Allá por el 34, tu primera comunión, con la pala y dormirás, y en tu boca una hora tiró. Día y noche trabajando, desde que muriera el padre, yo nunca te vi llorando, lágrimas de pelo hambre. Cinco hijos, cinco vidas, es la clase adelante, es gracias a la santina, tú siempre decías, madre, nunca olvidaré el día, en el que diga en la mitad, cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgen escrita. Mete al puerto y corta flores, Ponte, papá, y no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde la santina. Que no te vea llorando esta tarde la santina. Por las noches nos hablabas, de lo guapa que era ella, y que estaba en pova donga, metidina en una cueva, que cuidaba de nosotros, de todos los asturianos, y con brillo en los ojos, el día, mis hermanos. Nunca olvidaré el día, en el que diga en la mitad, cuando crezca y sea un hombre, verás a tu virgen escrita. Vete al puerto y corta flores, Ponte, papá, y no me llores, no me llores, no me llores, madre mía. Que no te vea llorando esta tarde la santina. Que no te vea llorando esta tarde la santina. Que no te vea llorando esta tarde la santina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!